Y le damos aquí y me saco el M4 A1, 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 A1. Tú tienes el M6, ¿no? ¿Cuál? El M6. A1, no. No tienes uno que tiene de 100... Ah, vale, sí, es el M4 A3 105. Ah, vale, decía yo. ¿Tú no tenías una barbaridad armamentística? Ah, si lo dices por ahí, sí te entiendo. ¿No tenías algo que disparaba mucho? Eso. A mí va 40 horas y es porque he bajado la hierba. Y no la tengo al mínimo todavía, que estoy por bajar la hierba. ¿Cómo la has puesto? Te vas a opciones... No, sí, opciones gráficos, densidad de la hierba y lo bajas. Con un punto te debes de aumentar 5 FPS, es bajarle una rayita. Opciones, ¿no? Espérate, voy a dispararle a este tipo. No, no, no. Te ha gustado la venganza, ¿eh? Hay un artillero ahí. Fácil de disparar. Ay, le voy a tirar artillería encima, irónicamente. Cabrón, ¿por qué te has movido? Te iba a dar. Ya, opciones, ¿no? Uy, acá hay un tanque que les puede agarrar por la espalda a ustedes. A ver. ¿Dónde estás? ¿Te escapaste? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? No. ¿Dónde estás? Si me lo dices a mí, soy una entidad inerte inmóvil en todo. Estoy dando en una montaña y me acabo de dar cuenta. Ya, opciones... ...donde dices... Gráficos, densidad de la hierba y lo bajas. Un punto, dos, te debería de mejorar. ¿Cualidad del terreno a esto te refieres? No, no, no. Densidad de la hierba. Allá. Y lo bajas uno o dos puntos y ya te debe de subir muchísimo el rendimiento. No. Está en la misma situación. Pues eso es raro. Bueno, habrá subido que cuatro. No sé, es que yo sé que en tanques la hierba da mucho problema. La hierba con Y. Es el Espírio González. Madre mía, ¿cómo corre? El antiárea ese disparando ahí que no sabe que le ha venido la muerte. Mira, mira, mira. Este... ¿Ustedes por dónde están yendo? Porque... Matar al antiárea, por favor. Qué buena el que le haya disparado. Sí, señor. Yo estoy aquí quieto de momento. Hombre, habría que ir a... ¿No? Pero... Eso es lo que te estoy diciendo. Teamwork. Vale. Pues bien. Al que tú viste lo maté. Es que de repente oigo... ¡Pum! Teamwork. Perfecto. Suena a bestia el cañón ese. Sí. Ahí le rompí la oruga, así ya no se mueve. Uy, le di abajo. Le di al depósito y no le rompí nada. Ahí sí. Alguien, alguien está disparando, alguien está disparando, alguien está disparando. Ah, el J1. Es de allí. Allá lejos está disparando. Disparo munición para cortar hierba. Munición corta césped. Se fue para abajo. Ya no tiene ángulo. A ver, ¿dónde me está ahí? Ay, qué tonto. He disparado directamente, como si esto fuese un... Mala conexión de red. Hay un Junker 87 por ahí. Tiro al plato, tiro al plato. Tiro al plato. Bien hacia aquí. Tiro al plato porque viene hacia aquí. ¿Quién, quién, quién, quién? No, vale, ya no. A ver si lo pruebo. ¿Le doy? ¿Le pruebo a dar? Ahí va suerte. Bueno. Ha saltado chispa, ¿eh? Ojo. Le he dado impacto. Me han dado impacto. Me han dado impacto. Uy, le di. A mí me han dado impacto. Mira, mira, me están dando impacto. Tú, qué bueno. Manda impacto, manda impacto. Si le dieras con tu cañón de 75 sería excelente. Creo que ya da igual. Impacto otra vez. Bien, más impacto. Te sale bien eso de antiaéreo, ¿eh? Se me da, se me da bien. Le está disparando muy cerca porque pensaba que estaba volando a muy poca velocidad. Pero como gira para un lado que no sé qué, ya no sé cuánto. Esta posición yo creo que ya es relevante, ¿no? Yo creo que aquí ya... Bueno, ahí ya estoy cubierto ya. Yo creo que aquí ya no vamos a dar nada. Hay otra cosa volando. Hay un Junker de estos volando. Hay un Junker de Minecraft. Impacto. J-Bus se ha estrellado. No, pero a ver, me he dado la baja. ¿Estás ardiendo? Ah, no, es el tanque este quemado aquí. Digo yo. Hola. Tienes fuego. Me han dado otro impacto así. No he dado a nadie. Ah, la artillería. Y viene otro Junker. Eh, no, viene un HE. Tiro al plato, tiro al plato. Tiro al platito. Al platito. Al platito. Se estrelló. ¡Manda impacto! Le he dado. Pero con la ametralladora no te deben de dar baja, ¿eh? Au. Hay un J. Hay un J. Aquí me he dado. Apoyo, 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 apoyo. Au, au, au. El J de ahí. Le, le, está aturdido entero de arriba a abajo. Está aturdido, está aturdido. Está... Uh, no, no, ya no puede disparar. Está aturdido fuego. Da igual que se mueva. Tú estás... Artillería, llamaron a la artillería, llamaron a la artillería. Back, 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 back. Él está en llamas, no tiene conductor, cargador, no tiene nada, no le va el cañón, ni la torreta, ni nada. Está roto por un rato largo. Au, au, ahí está la artillería. Justo ahí está. ¿Cayó una nada más? No, no, iba otra. Ya. Ay, coño, que se ha liado yo disparándole. Au, 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 ahí está la artillería. Ahí está, ahora sí, la artillería. Ahora sí, ¿no? Ahora, ahora cae ahí. Yo, hijos de vuestras madres. Vieron a un Fokker Wolf, no nos preocupamos. Ah, está muy cerca. Está muy cerca el Sturm. Ah, es que estoy disparando yo. Sí, sí, que va. Está a punto y directo. Apúntale entre el piloto y el icono. Entre piloto y icono le apuntas y le da ya. Sí, lo tengo a tiro. A mí no me paran de dar intacto. Voy a apuntar un poquito más para arriba. Le voy a cambiar mi bala. Vale, voy a girar un poco. Muerto. Voy a cambiar mi bala. ¡Pum! El M nos dispara. Esa era. Nos dispara el M. El otro. Un poquito por encima. De la P. Au, alguien está disparando. Sí, sí, el M. Oh, espérate. Sí, sí, es el M, es el M. Sí, pues como no se mueva le va a caer una artillería que se va a quedar a gusto. Uy, se tumbaron en el árbol. Cobertura arbórea. Ahí va, le he pedido artillería ya. Míralo cómo se mueve. Se fue. Impacto mandado de artillería. La espera de ángulo está. Está escondido. Yo creo que hay que avanzar. Hay que aprovechar. Sí, quedan uno, dos. Dos enemigos y ahí ya. Oye, el J, el Panzer J no murió. ¿Cuál? El que le destrucé yo vivo. Y estaba aquí. Estaba escondido. El que te disparaba al principio estaba aquí. Sí. Y si no me han dado ayuda es que debe de seguir vivo aquí porque con el daño que le hice tiene que estar por aquí. Mírale, no está. Se ha escapado. ¿A dónde habrá ido? Está desharto. ¿Me dieron ayuda o no? Tengo tres ayudas. Es que a saber. Ah, no, mira, por ahí hay uno. Panzer M destruido. A ver, atacar a Panzer IV F2. Es el único que queda y no sé dónde está. Está perdido la montaña. Hay un tanque aquí arriba, en el norte absoluto. Y hay un M de 400. Hay cuatro que quedan vivos, ¿ah? Por sacar. Y dos son alas. O son alas. Me cago en día. Son alas. Son alas. Yo creo que tenemos que ir al otro sitio, ¿eh? Porque aquí está... En el otro sitio han aparecido dos tanques y el que estaba allí ha muerto. Mira un M en llamas. Sí, hay uno enfrente tuyo. Ese, ese es el que te digo yo. Ay, mira, pero si es un F como... Cargador. No recarga, no recarga. No recarga. ¿No le he dado? ¿Por qué? No me he dado. No tiene cargador ni comandante. Eso está muy mal ya. ¿No le he dado? Ahora sí le he dado. Avanza, 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 avanza. Quiere escapar, si quiere escapar. Avanza, avanza, avanza. No, no, no se puede escapar. No se puede. Qué vano, no puede, no puede. ¡Adiós! ¿Quién lo ha matado? De otro lado viene. Cuidado, ha pasado algo por encima. No importa. Guau. Le doy. Uh. Hay otro, hay otro, hay otro. Vamos, sigue, sigue. Avanza, 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 avanza. Para que me apoyes. Voy. Voy en piloto automático. ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Ah! ¡Adiós, le matá! ¿Lo mataste? ¿Con el M4? ¿Con el cañón o qué? ¡Le maté! Increíble. ¿Con el cañón? Fue... ¡Pum! ¡No me lo creo! ¿Con qué lo ha matado? ¿Con el cañón? ¿Con la ametralladora? ¡Ja, ja! ¿Cómo vas a matar? Sí, sí, sí. Con un tiro. De un tiro, de un tiro le maté. Increíble. Guau. O sea, guau. No, con el cañón tiene que volar de lado de frente para que pueda dar. O sea, guau. ¡Qué pasada! ¡No, con el cañón tiene que volar de lado de la mano! ¡Vamos! Gracias.